En esa maleta, toca el jugador de los Ángeles, este se prendó la marcha, levantó cabeza, mandó hacia adelante, equivocó la entrega parecida para la pelota, viene para Christian Gil, ¡Se quito el gol! ¡Se quito el gol, pero no se quita el gol! ¡Se lo perdió el salvador! ¡Se lo perdió la selecta! En el empate, aquí se nos ahoga el grito de gol en favor del Salvador, Saúl Rodríguez en KL Cuando más estaba preparado para cantar el gol y la afición, cerró mucho la verdad Y en el momento de cerrar, después de haberse quitado al arquero La pelota pasó, rozando el gol, la más clara para el equipo de San Rodríguez Ahí está, frente a la pelota, está Kioto, castiga el cuero, la pelota va afuera